Música Ahí va Se está chupando el agua que había botado hace un minuto Ahora se empieza a llenar Ahora, ¿qué está pasando en este rato? Lo que está pasando en este rato es que el agua subterráneamente está ingresando a rellenar la cámara que dio bajo la superficie Ahora, el nivel de agua sube y los sonidos van cambiando a medida que se van llenando Ahora, cuando no hay más sonido es cuando están llenos Y algo pasa Subterráneamente el agua sigue ingresando El nivel del agua aumenta sobre la cámara Y al fin el peso del agua con los minerales es la tapa de la olla Nuevamente tiene presión y vuelve a salir Tiene 5 minutos de actividad y después vuelve a parar Entonces, en algunas partes del año este puede tomar más tiempo para generar presión Por ejemplo, cuando es invierno, que entra menos agua Se puede tomar 15 minutos para generar presión o simplemente no alimentarse Y no hay nada que ver Entonces, técnicamente son geysers los que expulsan agua Hay otros que son solo vapor y se llaman fumarolas Ustedes llaman fumazas Y hay otros que son manantiales Vamos a verlos también Vamos a ver de todo Oye, después tienen más tiempo si quieren volver a ver este Mira, aquí el agua se mantiene constante a la superficie Estos que se ven como poza y el nivel de agua se mantiene Se clasifican como manantiales Ahora, mira, estos son bien particulares Porque estos hace una hora estaban completamente secos En estos no había agua Ah, y por ejemplo, en días nublados en Bolivia hay menos agua ingresando Y estos no se alimentan y no hay nada que ver Es un buraco, es un hoyo que está seco como esto Y no hay agua Entonces, todos los días cambia Hoy es un buen día No hay nubes y no hay viento Los días que hay viento no hay columnas Es toda una nube de vapor que se mueve sobre el campo Son muy buenas las condiciones hoy Estos manantiales están sobre 80 grados No están muy buenos para bañarse Están buenos para cocinar un pollo Después vamos a encontrar la piscina con la temperatura correcta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!